Bueno Oye, qué bueno sería que lo que le pusieron música Bueno Mucho más, ¿cómo se llama? No, susceptible de que le pongan música Oye, qué bueno sería que lo que le pusieron música En el baile de zapatos Como aquella canción, ¿cómo es? En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Oye Oye, compañeros Oye 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 Bueno Es mucho más ¿Cómo se llama? No susceptible de que le pongan música Oye, qué bueno sería Que los que le pusieran música En el baile de zapatos Como aquella canción En la fiesta de Blas 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 Bueno, oye, qué bueno sería que lo que le pusieron música En el baile de zapatos Como aquella canción En la fiesta de Blas 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 Gracias por ver el video.